Lectura del primer libro de las crónicas En aquellos días, David reunió a todo Israel en Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que le había preparado También reunió a los descendientes de Aarón y a los levitas Lo hicieron sirviéndose de los travesaños llevados sobre los hombros según lo había mandado Moisés por orden del Señor También ordenó David a los jefes de los levitas que entre los de su tribu nombraran cantores Que fueran con instrumentos musicales, salterios, arpas y platillos y los tocaran con entusiasmo en señal de alegría El arca de Dios fue llevada y puesta dentro de una tienda de campaña que David había levantado con ese propósito Enseguida se ofrecieron holocaustos y sacrificios de reconciliación delante de Dios Y cuando terminó David de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla Si me declaran la guerra, me siento tranquilo El Señor me ha coronado Sobre la columna me ha ensaltado Una cosa pido al Señor Eso buscaré Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida Gozar de la dulzura del Señor Contemplando su templo El Señor me ha coronado Sobre la columna me ha ensaltado Él me protegerá en su tienda Él me protegerá en su tienda El día del peligro Me esconderá en lo escondido de su morada Me alzará sobre la roca El Señor me ha coronado Sobre la columna me ha ensaltado Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Después de subir Jesús al cielo Los apóstoles regresaron del monte de los olivos a Jerusalén A un kilómetro de distancia Cuando llegaron Subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban Estos son los nombres de los que estaban presentes Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hijo de Santiago Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración Junto con María, la madre de Jesús Varias mujeres más Y los hermanos de Jesús Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, mientras decía estas cosas Una mujer del pueblo gritó Que Dios bendiga a tu madre El vientre del cual saliste Y los pechos que te amamantaron Pero él le replicó Pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios Y la pone en práctica